¡Es kinestésico! No, no, es... Hay quinesiología y hay quinespecia, güey. Pero es quinesico. No, es quinesiológico. Mira, lo único que te puedo decir es a ver... No. Pero esto es lo único que te voy a decir. La quinesiología es una manera de estudiar un movimiento del músculo que es... Quinesia. Bueno, Jacky... Bueno, sí te contás con lo que hagas, güey. Te conté. Te conté. ¡Que te conté. ¡Que te conté! ¿Se acuerda?